¡Suscríbete al canal! 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 Estamos haciéndole un tigrecito, le estamos haciendo un animal print. ¿Morado y rosado? Sí, con colores morado y rosado. Estamos haciéndole por motivo de su cumpleaños. Siempre lleva algún tipo de color en su cuerpo. Esta técnica, Tania, puede ser polémica para algunas personas, el tema de pintarlos y demás. Pero tú nos contabas que todo esto es aprobado para ellos, para los animales. Sí, justamente nosotros siempre empezamos. ¡Uy, qué pena! Tania, ¿nos escuchas? Bueno, casi de la mano de la estética también. Sí, ahí volvió la señal. ¿Nos pueden resumir un poquito? Porque se nos fue el audio durante un momento. Claro que sí. Bueno, nos contaban que Lola usa productos, o que nos decía Tania, yo le preguntaba si esto es un poco polémico, esta técnica. Y lo que nos contaba es que todo está aprobado, ¿no? Que todo es aprobado para que los animales estén súper bien, estén cómodos. Cuéntenos también, Tania, un poco, ¿por qué es importante que los animales tengan los cortes, los baños? Como les habíamos mencionado, antes que nada está la salud de ellos, ¿sí? Entonces, tener en este momento, en la actualidad, un perrito que esté con enredos, con parásitos externos, eso no está correcto. A eso sí le podríamos llamar maltrato animal. Ahora, el tema de lo que es grooming, que se traduce a todo lo que es el tema de aseo del perrito, pues no solamente se trata de que esté guapo, ¿no? Que esté guapo o estéticamente bien llevado, sino también se traduce a salud. Porque, bueno, les cuento un poquito, a las tres semanas ya ellos necesitan su corte de uñas, necesitan su limpieza de oídos, necesitan que les limpiemos los pulpejos o las almohadillas. Sí, te escucho. Tania, tenemos que cerrar, solamente queremos despedirnos, de hecho, también de Tania y de su mascota y lo guapa que la dejó. Pero muchísimas gracias a ti por traernos eso. Y les dejo acá con Moro también, ¿sí? Muy bien. A ver, a Moro. Sí, a Moro.